El foco está sobre este futbolista. Ahora mismo es el máximo artillero del campeonato y viene con la pólvora preparada para justiciar a la defensa rival. La verdad es que este es un partido muy prometedor. Seguro que vamos a ver un gran espectáculo. Estoy seguro de que ambos equipos vendrán dispuestos a alejarse la piel. Hoy vamos a fijar muy atentamente su actuación y creo que va a merecer la pena. Sabemos que sus cuatro goles en los últimos desencuentros impidan a cualquiera. Seguro que el juez de tener una actuación determinante. Con el 24, Ferniño. ¡Aplausos! 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 Delantero, ¿cómo lo ven? Han tenido un carácter ofensivo, mamá, no sé, significa que van a ir a por el partido desde el inicio. Comienza el encuentro. Veamos qué partido tenemos. Piedra Mumillán. La pasa a Saúl. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, qué gol, qué rápido ha abierto la gata! Y que lo digan, se han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Ese remate parecía no tener un saludo a usted, el fútbol real, la potencia, mamá, no sé de dónde saca toda esa fuerza. Luna, avanza con decisión. El arquero debió ver algo que nadie más vio porque no me explico cómo ha dejado la portería desprotegida de esa manera. Ojo, que saltan cispas en el banquillo tras el gol del empate. Un golito para cada equipo, 1-1 en el luminoso. ¡Qué pelota está tocando el Atlético Madrid una y otra vez! Bueno, Manolo, al entrenador ha estado a punto de darle un infarto después de ese fallo. ¡Se la pasa el compañero para iniciar jugada! ¡Saúl! ¡Chutarín! ¡El portero ha estado espectacular en esta ciudad! Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Pon el balón dentro del área y despeja el córner. ¡Carrasco! ¡La retrasa ahora! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Con este gol se me va a abandonar el marcador! Pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Esto que nos gusta, igualdad, juego reñido, alternancia del marcador. La repetición muestra cómo ha gustado el grupo así a tocarla y el cartero no ha estado muy bien, esa zona es suya. El míster no puede ocupar su frustración por haber encajado ese gol. Otro mejor pelota en movimiento, ya saben que lo es crítico. ¡Carrasco! ¡Qué bien se incorpora desde el lateral y evita el peligro desviando el disparo! ¡Vaya gilicórner! ¡Despeja del centro! ¡Mellad! ¡No se le tiene ante nada! ¡Rechaza el guardameta! ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Ahí es de justicia, es culpa del portero, que ha hecho un paradón, pero ha tenido la desgracia de dejarse en el final. ¡Ánimo, chaval! ¡Eso le pasa a los mejores! ¡Golazo! 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 ¡ Aquí podemos apreciar que ese centro no iba nada mal y ha marcado con un buen remate de cabeza. Sacan de centro con 3-2 en el marcador, con el 24, Fermiño. Abomellar con Tobia. Le cortan el envío con Tobia. Llega el intermedio, hora de recargar las pilas, pero esto vuelve enseguida. Tremendo los primeros 45 minutos que nos ha dejado el colega. Está muy enchufado Manolo. Ya está todo preparado para que los colchoneros inician esta segunda mitad. El Atlético de Madrid pone la pelota en juego. Raúl Jiménez. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. De ese pase al hueco puede hacer daño. Oye que cerquita estaba el empate. No sé si van a tener muchas remesiones como esta. No sé si van a tener que cambiar de estrategia, rematar con más fuerza si quieren complicarle la vida. Que vuelve la posición a su equipo. Tienen la intermoleta. Tienen una contra peligrosa. Pasa el hueco medido. Menos mal. Y el cancerbero entra en el cine y detiene el cuero. Si no, no va a una parada rutinaria para él. Merkelam. ¡Oh, oh! ¡Eso fue el empate! ¡Oh, gol, gol, gol! ¡Tremendo empate en el partido! Y eso que morrían por dos goles. Pues mira, ahí los tienen. Nadie contaba con este equipo y acaban de empatar el encuentro. Están demostrando que pueden competir perfectamente. Veremos cómo va a esto. Vemos al técnico visiblemente disgustado por haber encajado el gol del empate. ¡Eso le pone 3 a 3 y no nos cansamos de ver goles! ¡Pone el 34, Camaraza! ¡Saúl Ñigue! ¡Gran visión de juego! ¡El meta, todo con el peligro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!